Hola, buenas, aquí Juanfa de nuevo y hoy os traigo un gameplay de Left 4 Dead 2. Me he instalado la beta de Left 4 Dead 2 que está disponible en Steam. Y bueno, pues vamos a jugar una supervivencia que hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, jugaba una partida rápida. A ver qué tal estaba. Empezar la partida, si es que me da igual. No. No. Jugar en supervivencia. Jugar online. No hay partidas. Solo me di tres personas jugando Left 4 Dead 2. Pero bueno, partida rápida. La creo y juego yo solo. Esa partida. No. Nada. Pues nada, no vamos a poder jugar una supervivencia. Voy a ser realista. Jugar solo. MUTACIÓN. Inicia partida. Sí. DIFICULTAD NORMAL. No me acuerdo cómo era, pero me parece que no era muy difícil. Bueno, aquí cargando. A ver si acaba de cargar ya, uy venga, acaba de cargar, venga, venga, ya está cargando, lo último, ahí, venga, a ver, creo que vamos a bajar un poco el audio, juego, música, creo que ya así va bien. No, una pistola, doble, doble pistola, ahí, ahí. Y , , , , ahora, venga, venga, wären, venga, 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 venga. Y van a ayudarnos. Muy bueno. ¿Por qué no tengo compañeros? Madrida sea. Nos vemos de nuevo. Bien. Dos. Como esto. No hay más. Vamos a probar si con el hache vamos mejor. A ver, venga. No sé de ti, pero estoy matando a estas cosas. No hay más. Jockeys around. Shoot this thing on my back! Shoot this thing on my back! Shoot this thing on my back! No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. This might be the last place in America that can get us out alive. Puto ácido. Mierda de ácido. Mierda de ácido. No hay más. Ahí mejor. ¡Ah! 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 ¡Es imposible! ¿Quién me va a ayudar? ¡Ah! He muerto. Vale más que lleve compañeros. Esto es un asco. No hay, no hay más. ¡No hay más! ¡Me molesta! ¡Y! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Ahora, ya sí. Unos cuantos. Dos. Doos. Un motokukín. No Vamos Vamos Madre mía, aquí de punchy Másают Adelan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Uff! ¡Gracias a Dios! ¡No vamos! ¡Hala, toma por culo! ¡Me acabo de suicidar! ¡Qué asco! Venga, va, la última. Último intento. Creo que os estoy gustando de ahí. Recordad que la X1... ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Oh, no viene de vuelta! El chopper parece que se va a ir al centro de evacuación en el mall. Tengo que acceder. ¡Los seguiremos al mall! ¡Hey! ¡Todos grabamos algo! Creo que tenemos algo de matar para hacer. Adelante. ¡Vuelve! 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, no, 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 no. Creo que están todos Venga, bajamos Bajamos Joder, amos los cuatro Va, por los que somos Que bien hecho está el ascensor Por favor, que chulo Madre mía, como mola Oh humo Oh humo Por que hay humo Por que hay humo Mierda No, 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 no Mierda Yo te voy a bajar que no una salida no? esto era muy solo es que van me van no es que van me van Reloading. Oh, man, man. Reloading. 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 We gotta get around this fire. Is that a bottle of puke? It's floating, man. What? Okay. I don't see anything. I don't see anything. We haven't got time for this, man. Get up, get up. I owe you one. Thank you for coming down here. Okay. It's gonna last for a bit. Defibrillator here. Stop moving so I'll heal you. Venga, a ver, a ver que me cure. Oh, yeah. Reloading. Reloading. You guys aren't so damn bad. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, por fin, por fin. Ya acabamos. Pues nada, espero que os haya gustado. Like, sub, fab y compartirlo. Así que nada, hasta el próximo. Just kidding. I'm not going to be so damn bad... I go the same. You guys.